Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados y señores y señores que nos acompañan. El tema que nos ha presentado a discusión nuestra compañera diputada Leslie Hendricks requiere una atención inmediata. Es una situación insostenible que reclama acciones inmediatas y eficaces. En México, más de 11 millones de mujeres sufren de violencia de género y desafortunadamente, Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional con casi 100 mil casos. Estas alarmantes cifras dadas a conocer por diferentes asociaciones civiles y avaladas por el Instituto Nacional de Mujeres, da un panorama muy claro del estatus que guardan los derechos de las mujeres en el Estado de Quintana Roo, específicamente en el tema de feminicidios. La violencia familiar, sexual y feminicidio, son sólo algunas de las formas en que las mujeres son agredidas y que han puesto en alerta a la sociedad quintanarroense. Esto sin contar que en diciembre del 2015 a la fecha, se han reportado 26 asesinatos en la entidad y en los últimos tres días, ataques en contra de mujeres en la ciudad de Chetumal. Y el hecho más grave es que se ha reconocido que son inexactos los procedimientos para investigar y registrar estos casos. No obstante, existe una alerta de género vigente en la zona norte del Estado que vence en el próximo mes de noviembre. Las mujeres de Quintana Roo esperan respuestas contundentes y eficaces sobre hechos y sobre todo tener la seguridad de que pueden salir de su casa, del trabajo, de la escuela o al lugar que decidan sin poner en peligro su integridad física o la vida simplemente por su situación de género. En este contexto, yo pido que el punto de acuerdo se vote a favor y que coadyuvemos a que las autoridades relacionadas con estas investigaciones entreguen buenas cuentas a la sociedad. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.